Yo creo que en mi caso no hay etapa, yo siempre vivo en la polémica. Lo único que te puedo decir es que todas las declaraciones y cualquier tipo de ese tipo de comentarios, yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta mucho estar en el presente, creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en el presente, en las cuales enfocarme, como lo es la preparación para Aventurera, como lo es la historia de Juana, estamos estrenando la próxima semana, como lo es la historia de Juana que estamos presentando, también estamos estrenando la obra de teatro, como lo es mi familia que vive en Rusia y que puede tener la oportunidad de disfrutarlos, de estar con mis sobrinos, con mis papás, que también lo es mi pareja que está conmigo, me está apoyando constantemente. Creo que hay muchas cosas en las cuales me puedo focar en el presente y no estar constantemente hablando del pasado. Creo que ustedes también tienen muchísimas preguntas que hacer en cuanto al tema del presente y no estar, te digo, dándole vuelta a lo mismo. ¿Va a poder venir tu familia? No, no, me encantaría, de verdad sería, como bien dices Gaby, sería un sueño hecho realidad, de verdad. Espero poder compartir, son así mis fans número uno. Mi hermana desde que supo que más o menos le platiqué, me mandó las imágenes de Susana, me enseñó los pósters de la película original, me dijo es que te imagino perfecto, wow, lo vas a hacer increíble y están siempre, les comparto los videos de los ensayos, de todo lo que estamos preparando, de canto, de todo lo que estamos haciendo. Me encantaría, yo creo que en esta ocasión a lo mejor les tocará verlo un poco como en vivo, ya sea en videos, a lo mejor en YouTube, en algo que se pueda compartir por allá y por acá. Y pues ojalá, ojalá, este mira, hay que pensar siempre en grande, ¿no? A lo mejor hacemos gira mundial y nos vamos a Rusia, ¿por qué no? No, no tendría por qué, nosotros nos tenemos mucha confianza, te digo lo mismo que en cuanto a los comentarios, pues ya las historias ya se cerraron, el libro ya está cerrado, a la página ya se le dio la vuelta hace muchísimo tiempo, somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, me dio muchísimo gusto que estuviera aquí, es una persona a quien lo tengo, perdón, mucha confianza, es una persona a quien quiero mucho y le deseo todo el éxito del mundo y me da muchísimo gusto que vaya a poder estar y vaya a poder ser parte de esto. ¿Urina, qué dijeron? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.